Pese en tu proceso integral de equilibrio, sanador, curativo. Ahora quiero transmitirte algunas de las afirmaciones. La vida me apoya con amor, brindándome lo que en cada momento necesito. Me encuentro en un proceso de equilibrio, lo cual me aporta calma para afrontar los procesos de la vida. Mis dolores de cabeza disminuyen. Recupero mi concentración militarita. Disuelvo las estructuras mentales emocionales de carácter que me estancan y me paralizan. Me transformo en una persona más flexible. Mis piernas se mueven ligeramente. Me libero de las cargas emocionales que no me corresponden. Mi espalda se alineando. Quito peso. Una bonita meditación. Si puedes ir a la naturaleza, a un bosque, a un parque, sentarte debajo de un árbol. Elige el más trondoso, el más añejo, el más sabio. Y siéntate debajo, aposándote en su tronco. Por debajo de sus raíces que te sujeten a la tierra y te protejan. Si no pudieras ir a la naturaleza, lo visualizas, lo vives en tu mente y en tu corazón como si estuvieras así. Prepara tu ambiente, yo te recomiendo esencias de lavanda, jazmín, vainilla, tisírala. Siéntete cómoda, cómodo, sitúas las manos en tu vientre. Hazte una respiración bien profunda. Siente como tu abdomen se inflama. Lo sientes aún con tus manos incluso. Aguanta unos segundos. Si quieren, puedes contar hasta nueve. Larga el aire con fuerza, pero contando en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Repite esto, tres veces. Inhala, exhala. Imagina ahora que encima de tu cabeza está arribando una gran burbuja de color blanco dorado. Parece un cristal y poco a poco se dirige hacia el centro de tu abdomen, donde aún conservas la posición de tus manos. Esta luz va sanando a su paso. Todo lo que aqueja en tu zona cerebral, en tus pensamientos, en ese cerebro acelerado que no para. La nuca, la nuca, los hombros, los brazos, la parte superior de las palmas. Al mismo tiempo, una burbuja verde comienza a subir por tus pies, llena del centro de la tierra y de la esencia del árbol, que te aporta su sabiduría. Va subiendo y sube y sonando todo lo que se encuentra a su paso, pies, tobillos, piernas, músculos, cadenas, todos los órganos de esa zona. Activa la circulación sanguínea, el sistema linfático, va llegando a la zona del abdomen, donde se encuentra con la burbuja blanco dorado. Y ambas energías se extienden formando una rueda multicolor que se expande, crece a tu alrededor y continúa sanando ahora que más fuerte a todo lo que a su paso se encuentre en distorsión. Va equilibrando y va sanando. Y luego se transforma en un triángulo verde esmeralda dorado gigante. Te encuentras dentro de brisas fulgurantes. Brisas en verde, color de la sanación, del equilibrio y de la apertura del camino. Permite que esta energía te sane, permite sentir, relájate aún más. Es tu propia conciencia superior que amenaza el proceso. Es tu conciencia superior la que sana a sí misma. Poco a poco el triángulo se va reduciendo hasta fundirse en centro del hombro. Poco a poco vuelves a ti. Realizas tres círculos con tus manos para que la energía quede sellada. Tomas otra respiración profunda, agradeciendo el proceso. Te sientes vital, sano, lúcida, lúcido, energético, optimista. Regresas. 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 En uno, dos, tres. Y das las gracias. Sigue agradecido. Siéntete bendecida, bendecido. Gracias. 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 Gracias.